El día de ayer, a las 7 de la noche, por parte de la Junta Provincial de Defensa del Artesano Esmeralda, se llegó a la clausura del curso por práctica profesional, un curso de titulación artesanal que lo está haciendo el Cremio Mecánico del Cantón Quinindé. En este caso, 45 aspirantes a maestros de talleres en diferentes ramas artesanales. Entonces, el curso fue exitoso y ahora lo más lo que se espera es que la Junta Nacional pueda, en este caso, avalar el curso, porque ya una vez que se dicta un curso, la Junta Nacional tiene que tener ya, como se dice, dar la certificación de que todo ha estado normal, que todo estuvo bien, que se cumplió con todos los parámetros de los facilitadores, que los participantes asistieron de manera regular al curso, entonces de ahí compramos ya las especies y acordamos ya las fechas de incorporación para cada uno de los compañeros. ¿Qué tiempo dura este curso? Los 45 días laborables. El curso siempre dura 45 días laborables, así que hemos estado ahí en este curso de manera permanente, que ha sido virtual, para darle oportunidad sobre todo a los compañeros artesanos que a veces no pueden hacerlo presencial. Anteriormente, la cuestión que se dio presencial más antes, por el asunto de la pandemia, pero ahora la gente pide presencial porque también tenemos este problema de la inseguridad. Entonces, también se lo ha hecho de manera virtual. Entonces, así como digo, exitoso. Y así mismo, también hacerles conocer a todos los compañeros artesanos de la provincia que aquí en la cabecera provincial, aquí en el Tantón Esmeralda, se va a iniciar también con lo que es una capacitación por parte del SRI para los compañeros artesanos en materia de tributación. Sobre todo en lo que ahora está actualmente de moda, que se habla de la facturación electrónica, que para muchos no está tan claro cómo hacerlo. Entonces, el SRI nos va a dar una capacitación el día viernes, viernes 13, a las 3 de la tarde, o 15 horas, ahí en la instalación de la Federación de Artesanos. Entonces, están invitados compañeros artesanos para que todos asistan masivamente y despejen cualquier duda, cualquier interrogante, porque de eso se trata esta capacitación. Cero costo. Cero costo. Eso no tiene ningún costo. Eso, como es parte del Estado del SRI, y a ellos también, lógicamente, les conviene que nuestros artesanos tributen, además de que nosotros también gozamos de alguna manera algún beneficio de exoneración de impuestos, pero hay artesanos que por ley les toca tributar, porque pagan, digamos, ciertos artículos que son con algún impuesto. Entonces, tienen que generar algún IVA. Entonces, ahí sí tienen que la ley tributar, y por esa es la razón de que tienen que estar al tanto los compañeros artesanos. También hay las excepciones para determinados casos. Todas estas cositas así, se las hará conocer el día viernes, y ahí todos los compañeros artesanos, como les decía, ellos pueden preguntar, despejar cualquier duda, que creo que los compañeros facilitadores del SRI estarán a plena disposición de cada uno de ustedes, compañeros artesanos. Presidente, ¿también ustedes están exigiendo sacar la firma electrónica? Claro, en este caso, ya es responsabilidad directa de cada compañero artesano. La firma electrónica más está relacionada para los compañeros artesanos que tienen que tributar sobre el avance de 20 mil dólares, o sea, los que tienen al año ganancias que pasan los 20 mil dólares, para ellos sí es obligatoria la firma electrónica. Ahí el tiempo no estoy al tanto. Estas cosas, inclusive, yo mismo tengo que conocerlas porque el día viernes no han de dar a conocer sobre qué tiempo se saca una firma electrónica. Conozco extraoficialmente que lo hacen por dos años, por un año, dependiendo si es para el sector público, el sector privado, etc. Pero todas estas cositas así las hemos de conocer o despejar cualquier duda con los compañeros del SRI. Presidente, ¿también se está haciendo la convocatoria por parte de la Junta Nacional de Defensa del Artesano para la titulación en este 2023? Ah, ya. Vamos a hacer, tenemos las titulaciones artesanales. Sí, conjuntamente para el día, el 1 de febrero, vamos a hacer las titulaciones artesanales que ya en este caso, eso es por parte de la Junta Nacional. Y de manera directa por aquí con la Junta Provincial que vamos a titular a todos los compañeros artesanos de las diferentes ramas. Entonces, el llamado oportuno para que vengan porque necesitamos que nuestros artesanos aquí en la provincia de Meralda estén con su título artesanal y por ende tengan los beneficios que les corresponde por ley, lo que ampara al artesano ecuatoriano. Y lógicamente, el artesano emeraldeño no puede quedar aislado de ese beneficio. Entonces, están cordialmente invitados todos los compañeros artesanos. ¿Qué se va a hacer en este año para llamar a los artesanos que no forman parte aún de la Junta, pero que, sin embargo, están en esto de la artesanía, no solamente en la ciudad de Meralda, sino a nivel de la provincia? Sí, la verdad que aquí nos toca hacer un trabajo masivo, ya conjuntamente con la compañera ingeniera actuala. Inclusive, le comento que tenemos diferentes grupos. Ahora que la tecnología nos permite tener agrupaciones con WhatsApp y precisamente dentro de los compañeros que hemos titulado, hay muchos que no se han calificado como artesanos. Entonces, siempre estamos haciendo ese trabajo constantemente, tanto insistiendo tanto en la calificación artesanal como en la titulación. Pero los compañeros que en este caso tienen ya sus talleres, lógicamente que ellos están viendo el beneficio que van a recibir y ellos sí lo van a hacer, porque si ustedes saben lo que es, por ejemplo, pagar un permiso de funcionamiento cuando no está, digamos, al amparo de la ley, que es un permiso de funcionamiento, hablemos de un restaurante, para los compañeros que son jefes de cocina chef, por ejemplo, les cuesta que 100, que 120 dólares ya por el año. Y ahí ya con lo que tiene el beneficio de calificación artesanal, qué mejor que tenga su título artesanal, porque el beneficio le dura por tres años. Entonces pagan, qué sé yo, en el municipio 10 dólares y en lo que es el cuerpo bombero pagan también 10 dólares. Entonces esos son los beneficios que están amparados en la ley de defensa del artesano. Y como lógicamente nosotros, como artesanos, estamos dando también trabajo, estamos dando de alguna manera un aporte en cada taller, en cada taller artesanal, entonces estamos beneficiando de alguna manera a todos los compañeros, y al país en este caso, para que se desarrolle, para que avance. ¡Gracias!